Este segmento es presentado por Invertir en Miami Somos asesoría, inversión y negocios Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar conectados a nuestra señal Tanto a aquellos que nos ven por las plataformas digitales Instagram, YouTube Live, Facebook Live Y a quienes nos ven por las pantallas de su televisor convencional Y a aquellos que nos ven por la aplicación también Y también quiero agradecerle al diputado Juan Guaidó Que ha esperado en línea en este breve pausa publicitaria Y le dejaba una consideración y una pregunta Antes de irnos a la pausa a Juan Guaidó Y tiene que ver con lo que va a ocurrir el día 9 de abril Cuando el Tribunal Supremo de Justicia Emita su fallo con relación a si existen o no Méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro Por las razones que ya conocemos Por Odebrecht y todo lo que la fiscal Luisa Ortega Presentó como una querella contra Nicolás Maduro En ese caso, en el caso de que se produzca un fallo En el sentido de enjuiciar a Nicolás Maduro La pelota va hacia la Asamblea Nacional de Venezuela ¿Qué va a pasar diputado si eso ocurre? Bueno, varios elementos con respecto a este delicado caso Odebrecht creo que es el caso de corrupción más grande de Latinoamérica O del mundo, por lo menos de velado Hasta que terminemos de velar aquí la trama de PDV Y todo lo que se dio hoy en Venezuela Con respecto a Odebrecht Son todos los elementos probatorios Para iniciar sin duda a Nicolás Maduro Moro Creo que es un tema muy importante Significa el hecho de que el antejuicio del mérito Se hiciera en un suelo por año Probablemente más local para Maduro que para Soto Creo que eso es importante Porque en democracia, en condiciones sólidas Ese antejuicio debería haberse llevado Sin duda en Venezuela Producto de la persecución Producto del hostigamiento Producto de la represión Nosotros estamos en una dictadura Eso está en otro suelo Eso fue lo que pasó en Brasil Con el caso del impeachment de DITMA Eso fue la dimisión, por ejemplo, del PPK en Truc Por lo cual está Rezo Toledo Por lo cual hay diseñamiento en Panamá Por lo cual la América Latina Está respondiendo sus instituciones A cada uno de los países Lamentablemente no en Venezuela Por el secuestro que tenemos Algunas de las cifras con respecto a Odebrecht Si hemos investigado en el Estado Nacional Yo llevo esa investigación por parte del Parlamento 400% de sobreplejo en promedio con las obras 76% de las obras inconclusas Maduro firmar el Convenio Internacional de Venezuela Como canciller que saltara los procesos licitatores Para asistir directamente obras multimillonarias A Odebrecht y otras tres empresas brasileras Operando en Venezuela 35 millones de dólares Según la dirección permeada De Eusenando a Cebeo Quien era el encargado de negocio Empezó por parte de la empresa Habría declarado que entregó para la campaña De Maduro en el 2013 Luego de ese monto entregado para la campaña Se ejecutaron financieramente 4 mil millones de dólares A la empresa sin avances físicos De ninguna de las obras que estaban paralizadas ya Ocho años en promedio Cada una de las obras paralizadas Casi 30 mil millones de dólares contratados 20 mil millones ejecutados 16 mil en el año patrimonial Es decir, un escándalo Solamente el caso de dólares Si metemos PDVS Si metemos CADI Si metemos PUDREVAL Lo que se llama PUDREVAL Bueno, esto es sin precedentes, Carlos Así que están todos los elementos Para proceder Una vez ejecute Bueno, queremos ser No solamente notificados Nosotros hemos ajustado En esta investigación Lo remitimos oportunamente A Fiscalía en el 2017 Cada uno de los casos No solamente a Fiscalía Sino a Procuraduría Por supuesto Esperando respuestas En este momento La Fiscalía procedió Que bueno La Fiscalía que recomienda Además la Asamblea Nacional También hay que proceder Con algunos otros elementos Lo que fue la investigación De la asesinata en el 2014 Lo que fue la investigación De la asesinata en el 2017 Creo que son muchas las cosas Que se puede hacer No solamente desde la Asamblea De la Fiscalía Y un TCJ Que debe actuar De manera articulada Creo que en este momento Sobre todo Para interactuar De los poderes legítimos En Venezuela O extra país Así que esperaremos La resulta Y por supuesto No solamente porque Lo hemos investigado Porque sabemos Que en los elementos Probatorios Debemos avanzar En el caso Maduro A lo que diga El Tribunal Y a lo que resuelvan Ustedes Le va a tirar Una trompetilla Es decir No quiere Reconocer Desde el momento En que ustedes Se han instalado Y siempre lo digo Y lo repito Ustedes ni siquiera Cobran su salario Como diputado Y están allí Instalados Desde enero De 2016 Desde el 5 de enero Como lo establece La constitución Y el gobierno central Les cortó El presupuesto Para que ustedes No cobraran No los ha reconocido Desde entonces Mucho menos Va a reconocer Un juicio Que ustedes establezcan Así es Es importante Que se lo sepa La gente No es un botón rojo Que uno aprete Y mañana se le maduro A todos nos encantaría Que esperan Por la vía institucional Lo decía Al principio De la pregunta En democracia Con instituciones Ese juicio sería En Venezuela Pero sabemos Que en Venezuela Hoy hay una dictadura Y hay que enfrentarla Como tal Por lo cual No debemos dejar De hacer el trabajo Las investigaciones Que están realizadas Por ejemplo Por parte de la Unión nacional Han funcionado Han servido Para que por ejemplo Se investiga corruptos Venezolanos en el mundo Está preso Nervio Villalobo Está preso Y muchas otras Investigaciones Se están llevando A cabo Así que En la labor Debemos hacerla Debemos impulsarla Eso además Tiene repercusión Importante Con respecto A otras contrataciones No tiene que ver Con que sancionen Al país No Es que Ramaduro Debe responder Por el dinero Robado A Venezuela Y por la tragedia Que está viviendo El venezolano Diputado De verdad Que le agradezco Muchísimo Que se haya tomado Estos minutos Para conversar Con la audiencia De nuestro canal Y vamos a seguir Muy pendientes Y sobre todo Les repito A partir Del próximo lunes Cuando aquí En Colombia En Panamá Y en Chile Los magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia Sometan a votación La decisión Sobre si se enjuicia O no A Nicolás Maduro Muchas gracias Diputado Gracias Gracias Saludos a los que Seis felicitan Muchísimas 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 Gracias De verdad Que sí El diputado Juan Guaidó Y lo venimos diciendo Desde hace rato La gente dice No que los políticos Que esos diputados Estos particularmente Estos que fueron electos En diciembre En el 2015 Estos 113 Porque fueron 113 Diputados De verdad que nos robaron Dos Y después que sí O los del Amazonas Y toda la historia Estos diputados No cobran su salario El gobierno no les paga Se supone que el gobierno central Baja el presupuesto Y le da el dinero Que le corresponde A la Asamblea Nacional Ahí está contemplado Los gastos de la Asamblea El sueldo De los parlamentarios El sueldo De los trabajadores Administrativos Y operativos De la Asamblea Nacional Pues no les pagan Porque Maduro Quiere ahorcarlos Económicamente Y ahí están Van a las sesiones Siguen trabajando Y no le quieren reconocer La autoridad Que ustedes Como pueblo Venezolano Le otorgaron En la elección Hacemos pausa Regresamos con mucho más En pocos minutos Este segmento Fue una presentación De Invertido en Miami Somos Asesoría Inversión Y negocios Inversión 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 Gracias.